Allá de rancho la peña les traigo al rabo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y querido al imaginarse que lo matara a un amigo Alegra estaba la fiesta, se celebraba una boda Unido y amo y tomado le hacían señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo llamar la cosa Y si tú eres mi amigo, respetando hasta mi esposa Olídate aquí a un grito que se oye del rancho entero A mí deberá que me cuadra, la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron al balanzo, se dieron a quemarropa Cayó bien muerto, Pulido, echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así siempre acaba el hombre Que sigue mujer ajena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video